Soy tu cominola, yo soy tu cominola, cosito comi 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 conmina Yo soy tu cominola, yo soy tu cominola Ya no lo soy Ya una vez más por aquí Cominola Vame Yo soy tu pomimo ya, yo soy tu pomimo ya Tocito, pomimo, 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 pomimo ya ¿Por qué no salió algo, papá? ¿Por qué? Eso